Un músico jamaiquino pide 300 millones de dólares a Miley Kirush por plagio En la canción que habla de la exploración sexual y otras libertades individuales, Kirush canta, and we can't stop we run things, things don't run we don't take nothing from nobody. Un músico jamaiquino interpuso una demanda por 300 millones de dólares contra la estrella pop Miley Kirush por su éxito de 2013 we can't stop, alegando que frases clave de la letra fueron tomadas de un tema suyo. En la canción que habla de la exploración sexual y otras libertades individuales, Kirush canta, and we can't stop we run things, things don't run we don't take nothing from nobody. Flo Oregon, un cantante de danse al que hizo sonar algunos éxitos en la década de 1980 y 1990, dijo que la frase fue copiada de su canción de 1988 we run things, cuyas estrofas incluyen we run things, things don't run we. Flo Oregon, cuyo verdadero nombre es Michael May, exige 300 millones de dólares a Kirush, su sello Sony Music y su equipo de compositores y músicos, una suma muy ambiciosa que supera incluso el valor neto estimado de la cantante pop. La demanda, presentada el martes en una corte federal de Nueva York, sostiene que la letra pertenece inequívocamente a Flo Oregon con raíces en el pato ajamaiquino que, con su fraseología única y sus propias combinaciones lingüísticas, al traducirse al inglés resulta gramaticalmente incorrecta. Flo Oregon dijo que Kirush construyó su carrera a partir de ese sencillo, que coincidió, según el documento, con el momento en que la ex estrella de la serie de Disney y Anna Montana adoptaba una imagen más agresiva y sexualizada. Kirush cambió drásticamente su estilo de vestimenta y de vocalización para reflejar la crudeza, la agresividad y la sensualidad asociadas con estilos como el hip hop, el r&b y la música urbana y caribeña que se hace en Estados Unidos, dice la demanda. La cantante de 25 años no respondió de inmediato a la demanda, en la que también se le exigenó interpretar más huecantes top. La actriz pop se ha enfrentado anteriormente a críticas por supuestamente apropiarse de la cultura negra. En 2013, hizo estallar la polémica por una actuación provocadora del tema Blue Red Lines en dúo con Robin Ticke en los MTV Video Music Awards, durante la cual bailó sacudiendo su trasero contra el cantante. Casualmente, Huecante Stop solo alcanzó el segundo lugar de la lista de sencillos de Estados Unidos porque fue superado por Blue Red Lines de Ticke, una canción que fue blanco de una demanda histórica. Ticke y el otro compositor del tema, Pharrell Williams, debieron pagar más de 7 millones de dólares a los administradores de la herencia de Marvin Galle luego de que un jurado encontrara similitudes con su canción Goto Toji Be It Up. Recientemente un juez rechazó una demanda también relacionada con letras contra Taylor Swift, diciendo que las palabras de su canción Sake It Up eran demasiado comunes para violar los derechos de autor. 14 de marzo de 2018.